En junio del 2022, Riker Webb, de tan solo 3 años de edad, se encontraba en el patio de su casa jugando con su perro. De un momento al otro, desapareció misteriosamente y con el tiempo reapareció. Este que afortunadamente fue un caso con final feliz, también se convirtió en el punto de cientos de teorías conspirativas, preguntas sin respuestas y muchas más sospechas por parte del público. En el video de hoy hablaremos sobre la historia de Riker, la información que tenemos de los últimos minutos antes de su desaparición y también las teorías que rodean lo sucedido aquel día de verano. El caso se hizo más popular un año después de sucedido, cuando su hermano mayor subió un video a redes sociales hablando con el pequeño con la intención de dar respuestas a las preguntas de sus seguidores, pero también abriendo más incógnitas inesperadas. Es importante destacar que a medida que vayamos conociendo los detalles, probablemente también tengamos preguntas, las cuales podremos charlar en el área de los comentarios. Bienvenidos a todos, mi nombre es Jackie Hernández y bueno, el día de hoy espero que estén listos para disfrutar del caso del día de hoy. Recuerden que yo voy a tratar de relatarles esta historia lo mejor posible y al final les daré mi opinión muy, muy personal basándome en los datos pues que ya son públicos. Así que comencemos. Y bueno, antes de entrar en detalles con la historia, ya saben que me gusta invitarlos a que se unan a esta familia suscribiéndose al canal si aún no lo hacen, para que no se pierdan los videos que subo durante la semana y también recordarles que pueden apoyar mi trabajo y este contenido dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes todas, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla te dejo mis redes sociales para que me sigas y ahora sí, entremos en esta historia misteriosa. Los bosques de Estados Unidos son conocidos por ser frondosos, helados y estar llenos de animales salvajes, por lo que siempre se aconseja visitarlos solamente en zonas específicas como senderos o parques marcados para el uso turístico. La supervivencia dentro de uno de estos bosques es bastante particular, incluso para los más experimentados, ya que muchas veces se pierden en la inmensidad de la flora y fauna. Aunque existen casos donde las personas han perdido su ruta dentro del bosque o perdido la vida en el intento de buscar la zona urbana, no es algo que le pueda llegar a pasar a un niño de tan solo tres años, ¿verdad? Bueno, el caso de hoy tiene su comienzo el viernes 3 de junio del 2022 en el pueblo de Troy al noroeste de Montana. Riker Webb, un pequeño de apenas tres años, estaba jugando con su perro en el patio trasero de su casa. Según la información en los medios, su padre se encontraba con él, pero en un momento tuvo que entrar a la casa. Aparentemente habrían sido solo unos minutos, pero fue lo suficiente para que la curiosidad del pequeño Riker fuera mayor y comenzara a caminar por el sendero que lo llevaría desde su patio hasta la zona boscosa cercana. Poco después, el padre del pequeño regresó, pero el niño ya no estaba donde lo había dejado. Por supuesto, ese es el momento en el que, como padre, imagínense, lo único que se puede sentir es desesperación, pánico de no saber dónde se encuentra tu hijo. Así que comenzó a llamar a la puerta de sus vecinos y pedirles ayuda para encontrarlo y preguntando si quizás habían, no sé, había ido a la casa de alguno de ellos o si alguien lo había visto pasar, pero nadie había visto absolutamente nada. Dos horas pasaron hasta que finalmente decidieron llamar a la policía para reportar la desaparición del niño. La llamada no la hizo el padre de Riker, sino uno de los vecinos. Inmediatamente los oficiales comenzaron la búsqueda sin descanso y muchos vecinos se sumaron a la misma para poder hacer una búsqueda a pie. Los oficiales aprovecharon los vehículos y también los drones para hacer un patrullaje completo por tierra y aire. La búsqueda comenzó en la localidad de Troy y se extendió en dos direcciones, el lago Bull y la zona de Libby, que son las zonas más cercanas a la casa de los Webb. La búsqueda en el lago se hizo con botes y también con vecinos voluntarios que recorrieron la zona a pie, pero no tuvieron suerte. Parecía que Riker había desaparecido inmediatamente. Este primer pensamiento también puso en la mesa la teoría de un secuestro. Era una de esas ideas que no podían pasar por alto. Al pasar las primeras 24 horas de búsqueda y no encontrar siquiera una pista pequeñita que pudiera decirles a los investigadores dónde se hallaba el niño, la preocupación, como pueden imaginarse, comenzó a aumentar. Además de esto, el clima no estaba ayudando. Las tormentas se hicieron presentes y las temperaturas estaban empezando a bajar, así que la búsqueda se estaba haciendo cada vez mucho más difícil. Algo que se suma a las dificultades es que la zona en la que vivía la familia Webb se encontraba llena de vida salvaje, lo que significa que podían encontrarse animales peligrosos como osos y pumas. Las horas pasaban rápidamente y no había señales de Riker, por lo que las peores sospechas comenzaban a hacerse cada vez más fuerte. En este punto, la Guardia Nacional Aérea de Montana se sumó a la búsqueda con helicópteros y más drones para hacer una segunda vuelta por las zonas que ya habían sido rastreadas. Cuando el clima comenzó a mejorar, encontraron algunas pistas que podían ayudar a encontrar al pequeño, tales como que algunas rocas habían sido removidas recientemente del camino, como lo haría un niño pequeño si estuviese buscando insectos debajo de estas rocas. Aquí las preguntas son, ¿a dónde se podría haber ido Riker? ¿Por qué no había señales de nada? Y si algún animal se lo hubiese llevado, ¿por qué no había señales de eso tampoco? O algún tipo de huella. Todas estas preguntas se iban acumulando hasta que en el segundo día de búsqueda ocurrió el milagro. Dos días después, el domingo 5 de junio, la búsqueda finalmente tuvo su recompensa. Riker fue hallado a casi 4 kilómetros de su casa y en buen estado físico. ¿Cómo es que llegaron a él? Bueno, pues fue gracias a una pareja que se encontraba en la zona y que de hecho estaba ayudando a buscar al niño. Estas personas tienen una cabaña donde pasan el verano y allí se encontraban cuando de pronto escucharon unos ruidos extraños que venían de su cobertizo donde ellos solamente tenían un generador de energía. Cuando fueron a investigar estos ruidos extraños, se encontraron con el pequeño Riker recostado sobre la bolsa de una podadora de césped, prácticamente usándola como una bolsa para dormir. Por supuesto, en este punto la pareja estaba en shock. Jamás se hubiesen imaginado que el niño que habían estado buscando iba a estar durmiendo dentro del cobertizo de su propia casa. Inmediatamente alertaron a los oficiales y estos enviaron paramédicos para que revisaran el estado de salud del pequeño. Aún así, todo era de cierta manera extraño. La forma en la que apareció, el hecho de que se encontraba en perfecto estado de salud, teniendo como hecho de que había desaparecido en un clima crítico que podría haberle generado como mínimo una hipotermia. La excelente noticia del hallazgo de Riker se esparció rápidamente para la tranquilidad de todos los involucrados en esta búsqueda. El pequeño por su parte se veía en estado de shock y sorprendido por toda la situación, pero aún así se dejó hacer el estudio completo por los médicos. Una vez que todos aseguraron de que Riker no presentaba heridas, dolores o sintomatología de cualquier enfermedad o herida interna, le hicieron unas cuantas preguntas para saber qué había sucedido. Una vez que terminaron las formalidades de la investigación y los estudios para corroborar su estado de salud, un día después de ser hallado, fue dado de alta y llevado con sus padres para el ansiado reencuentro. Los oficiales, mientras tanto, hicieron una declaración pública y algunas entrevistas para medios locales asegurando que Riker se encontraba bien, estable y que todavía estaban investigando qué fue lo que lo llevó a desaparecer de esta forma porque no estaba siendo vigilado por un adulto responsable, entre otras cosas. El comunicado oficial de la policía del condado de Lincoln aseguró que Riker Webb fue encontrado de buen humor y en condición saludable. Pero bueno, por supuesto, la felicidad de saber que el niño se encontraba a salvo y en su casa era palpable. La pregunta que todos se hacían en ese momento era, ¿cómo fue que el niño llegó a casi 4 kilómetros de distancia de su casa? La explicación que surge de esta investigación es que Riker conocía muy bien ese espacio ya que el patio trasero de su casa daba directamente a un sendero al que probablemente había ido con anterioridad, tal vez con sus padres o con su hermano, por eso simplemente comenzó a caminar sin pensarlo dos veces. Algo que dificultó la búsqueda, que por supuesto todos lo pensamos, es el haber esperado dos horas para hacer la denuncia o tal vez más. Cuando la policía llegó, el niño ya tenía una cierta ventaja. Lo que supone es que Riker estaba cerca de la montaña cuando ellos se enteraron de su desaparición. El oficial que estuvo a cargo de las preguntas al niño hizo públicas algunas de sus respuestas. Le preguntó si había salido a caminar, a lo que el niño respondió que sí. Le preguntó también si había sido una caminata larga, a lo que también respondió que sí, pero con un leve cambio en el tono de su voz. Le preguntó si había estado solo y dijo que sí y que se sintió muy cansado, por lo que los oficiales no tenían motivo para creer que hubiese alguien más involucrado en una posible abducción. Si bien se encontraba sin heridas y a salvo, estaba hambriento, sediento y con frío. La teoría de los oficiales es que Riker caminó los 4 kilómetros el mismo viernes en la tarde antes de que el clima empezara a empeorar. Y cuando comenzó la tormenta fue lo suficientemente inteligente como para correr al lugar más seguro que encontró, que fue el cobertizo donde lo hallaron. Por supuesto, podríamos quedarnos con la información oficial y pensar que nada más relevante sucedió. Pero esto es internet, ¿cómo no vamos a hablar sobre las teorías que se le alocaron a este caso? Hay personas que consideran que algo más sucedió en este caso y que Riker tuvo una experiencia completamente diferente. Lo primero que llamó la atención de los internautas es que la imagen que circulaba del pequeño y la imagen que se hizo pública después del hallazgo eran muy diferentes. Estas imágenes, por supuesto, tenían una diferencia de tiempo. La primera imagen siendo del niño cuando tenía un año y la otra cuando tenía tres. Tampoco podemos dejar pasar el hecho de que la segunda imagen se tomó cuando Riker fue recién hallado y podía estar conmocionado, pero muchos piensan que se ve como si fueran dos niños completamente diferentes. Casi un año después de aquel día donde el niño desapareció, su hermano mayor subió un video a una red social donde le realizaba una serie de preguntas. En esas imágenes, Riker ya luce con una expresión facial mucho más suave, normal y relajada. Sus ojos ya no estaban extremadamente abiertos ni con la mirada perdida. Su hermano le pregunta si recordaba cuando se perdió y el pequeño respondió que sí, que había una casa en el bosque con personas en su interior. El video de cierta manera fue muy corto, pero generó una fuerte repercusión en los seguidores y recibieron comentarios poco agraciados. Muchos les deseaban que, bueno, les deseaban que se recuperara muy bien de todo lo que pues había sucedido, de todo lo terrible que le había pasado y le había tocado vivir. Y otros dejaban la frase, perdón por verte sin permiso. Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa esta frase? Bueno, esta frase en verdad quiere decir que no desean que ningún ente o espíritu maligno los posea a través de la pantalla, aludiendo directamente que Riker o que Riker más bien habitaba alguna fuerza o espíritu maligno. La mayoría de los comentarios de cierta manera también acusaban de abusar de este caso por parte del hermano para tener más visualizaciones y seguidores en la plataforma social. Sin embargo, él dijo que esos videos los subía para demostrar que Riker no era ningún skinwalker. Y es que aquí podemos imaginar que sí, hay personas que pueden tomar ventaja de este tipo de casos para crearse fama, pero también hay personas que utilizan las redes para de cierta manera aclarar dudas y cosas que se dicen acerca de ciertos casos. Lo malo del internet es que cuando las personas no han experimentado eso por ellos mismos, tienden a hacer todo este tipo de teorías, a imaginarse cosas y cuando alguien se hace la idea de algo, es bien difícil sacárselo de la mente, ¿ok? Pero bueno, les voy a tratar de dejar el video que hicieron estos hermanos y aquí les dejo en pantalla la traducción de las preguntas que tuvieron entre ellos. Y como les dije, no fue un video largo, pero pausen el video para que lean lo que es la conversación, si es que les interesa saber en detalle las preguntas que el hermano le hizo a Riker, ¿ok? Asking about what happened. Riker, do you remember when you got lost? What do you see? I see a house. A house? In the woods. In the woods? Yeah. Someone lived in the house? Yeah. I'm sorry that happened to you, bro. That was scary. Y bueno, por otra parte, existe el rumor de que el niño hallado fue sometido a un examen de ADN para corroborar que se tratara del mismo Riker Webb que desapareció y por eso su hermano decidió subir el video para despejar cualquier duda. Ahora, presten atención porque aquí entramos en algunos detalles extraños. Diferentes personas que levantaron el caso en sus redes mencionaron algunos detalles que no podemos pasar por alto. Para empezar, hay una discusión activa sobre la ropa que llevaba Riker al momento de su desaparición y la ropa con la que fue encontrado. Acompañado con esta teoría viene otra que puede resultar extraña o incluso increíble para algunos, pero muchos dicen que se puede tratar de una abducción de aliens. La zona de Montana tiene reportes activos de abducciones y personas que aseguran que fueron abducidas por seres de otro planeta. O sea, imagínense. Y bueno, que el gobierno de cierta parte está ocultando información al respecto. Quizás es la teoría más extraña del tema, pero no es la menos mencionada hasta el momento. Otro detalle que llama la atención es el hecho de que los padres esperaran dos horas para hacer la denuncia e incluso el hecho de que la llamada fuera hecha por un vecino y no por los mismos padres. Se puede creer que los padres de cierta manera entre la desesperación y el pánico no pudieran hacer la llamada, pero el tiempo que se demoraron podría haber sido un causante de una tragedia o de algo peor en una situación como esta. Otras personas simplemente consideran que hay algo más con los padres porque consideran que el hecho de que haya estado solo en un espacio sin seguridad, sin un cerco que al menos le limitara el espacio donde Riker podía caminar, es lo más cercano a la negligencia. Además, el hecho de la ropa que mencionamos anteriormente, ¿pueden los padres no saber qué estaba vistiendo su hijo al momento de desaparecer? ¿Puede ser que Riker se fue mucho tiempo antes y ellos no se hayan dado cuenta? Son preguntas que nos hacemos todos sin duda alguna. Ahora ustedes se preguntarán, ¿se está haciendo una investigación a los padres? Hasta donde yo sé, no. Pero muchos consideran que deberían tener en cuenta la responsabilidad de los adultos en esta situación. Otra cosa que alertó a las personas es que la mirada de Riker cuando lo hallaron, incluso lo llegaron a apodar, el niño con la mirada de las mil yardas. ¿En qué consiste esto o qué quiere decir esto? Esto básicamente se trata de una condición con la que una persona adquiere una actitud inerte y desenfocada similar a lo que tendría un soldado o una persona que vivió un infierno en vida. Otro nombre que se le da a esto es la mirada de los mil metros y se caracteriza por el trastorno de estrés postraumático. Se le empezó a llamar así gracias a la obra del artista Thomas Lee, que representa la condición sufrida por un marino estadounidense durante la batalla de Pelilio. No sé si se pronuncia así, pero bueno, está basada de hecho en hechos reales. Y bueno, en resumen, es un síntoma de angustia psicológica grave que puede ocurrir en cualquier circunstancia. Esta condición puede durar por meses o años y por supuesto, en el caso de Riker, se dijo que debe haber, que como él pues pudo haber experimentado una situación traumática, este quizás algo que no podría recordar, fue algo que ocurrió con su mirada en ese momento. Pero bueno, lo cierto es que el oficial Short, o quien estuvo a cargo de la investigación, aseguró que la mirada del pequeño se tranquilizó cuando se le aseguró que estaba a punto de reunirse con sus padres. Y bueno, estamos llegando al final de este caso, así que quédense pendientes a mi opinión muy muy personal en cuestión del caso y de todas estas teorías. Pero bueno, continuemos. Más allá de todas estas versiones que se tejieron, no se puede obtener nada en concreto de lo que verdaderamente sucedió con el niño durante los dos días que estuvo desaparecido. La policía tampoco pudo indagar o entender por qué los padres tardaron casi dos horas en informar a las autoridades de la desaparición de Riker y menos a qué se debió el descuido en la supervisión de un niño tan pequeño. La realidad es que la expresión de espanto seguro tiene que ver con la propia naturaleza de lo que le tocó vivir. O sea, imagínense, tan pequeño, solo, con frío, hambre, sed y con la fuerte desesperación de no encontrar a sus padres, quizás caminó rápidamente por el bosque y se refugió en el interior de esta cabaña buscando protegerse dentro de esta bolsa donde fue encontrado. Y bueno, la realidad es que sí, sí quedan cabos sueltos como qué pasó con las prendas encontradas en el sendero y el cambio de vestimenta. Y bueno, para aquel que cree en algún tipo de religión, seguramente creerá que estuvo protegido por la mano de Dios. Y bueno, si bien este caso de cierta manera pues tiene un final feliz, sigue vigente por las tantas teorías que los internautas pues siguen dando y poniendo en las redes sociales. Lo cierto es que se puede mencionar que este caso pues tuvo un final feliz con el pequeño reencontrándose con su familia y sin ningún problema de salud. Sea cual sea la realidad en este caso, la verdadera fortuna es que tanto los oficiales como los vecinos de Troy decidieron movilizarse sin perder más tiempo y eso hizo que bueno, las condiciones en las que encontraron al pequeño pues no fueran este peor o que esto fuera una tragedia. Y bueno, si alguna información sale a relucir o se hace pública, yo estaré actualizando el caso, pero aquí entramos en mi opinión al respecto de toda esta situación. Sé que hay preguntas que dejan esas incógnitas en todos nosotros y yo quiero ponerme, tratar de ponerme en los zapatos de estos padres en ese momento. Creo que la llamada que tardan dos horas en llamar a las autoridades, pues puede ser simplemente el hecho de que estás en shock, estás buscando debajo de la cama, en la cocina, en los armarios, en la yarda, en frente de la casa, con los vecinos. Que haya transcurrido el tiempo sin darse cuenta que no eran minutos, sino horas las que ya habían transcurrido y que ellos aún no habían llamado a la policía. Creo que cuando uno tiene una experiencia de este tipo y entras en shock, no actúas como normalmente lo harías y creo que puede ser entendible eso. Ahora, no estoy diciendo que eso sea lo que haya pasado, porque también existe la posibilidad de que por alguna razón los padres no hayan llamado con anticipación. Pero bueno, ahí está esa posibilidad de las dos partes. En cuestiones de la ropa, de igual manera puedo entender que como padres a veces no estamos 100% conscientes de qué traen nuestros hijos puestos. A veces creemos que traen zapatos negros y son zapatos azules. Y también creo que entrar en shock puede ocasionar en tu mente que creas que tu niño o tu niña traía puesto cierta ropa y que fuera completamente diferente. Pero, o sea, puedo ver la posibilidad y también causa incógnita el que la ropa pues sea distinta a lo que ellos describieron. O sea, veo las dos partes y este es un caso bastante interesante porque creo que son posibilidades que de los dos lados pueden ocurrir. Lo de la abducción, sí creo de cierta manera en esas cosas, más no creo que sea el caso en esta situación. Pero, bueno, si ustedes creen en esas cosas, creo que también puede ser una posibilidad muy remota. Pero yo siento, en mi opinión muy personal, que esto fue un accidente, un descuido y los padres entraron en shock y este shock los hizo no darse cuenta del tiempo, no recordar exactamente lo que el niño ya había puesto, muchas cosas. Creo que fue un complot de muchas situaciones y llevó a estos resultados. No tengo mucho background de los padres y no quiero juzgarlos ni decir que son malos padres, buenos padres, ni mucho menos. Creo que este tipo de situaciones nos pueden ocurrir a todos nosotros y creo que nos han ocurrido a los que somos padres. Tal vez no en este, a este punto, pero de que dónde está el niño y lo encuentras en el closet. Se te perdió en el supermercado. Creo que ese tipo de situaciones sí ocurren y el sentarnos aquí y juzgar y decir, ¿por qué no llamaron? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pues creo que estaba de más. Realmente no sabemos en sí que fue a ciencia cierta lo que pasó porque pues el niño era tan pequeño. Y sí, podemos ver como el dejar el niño solo como un descuido porque sí lo es, pero creo que nos puede ocurrir a todos el decir, oh, regreso en un minuto y vuelves y ya no está. Tantas cosas que pudieron haber sucedido, pero sí, también a la vez creo que deja mucha incógnita en ciertos detalles como la ropa y la llamada. La llamada no la hicieron los padres, la hicieron los vecinos y todo eso también puede ser parte del puro, puro shock en sí. Pero bueno, me encantaría leerlos. Por otra parte, lo de la mirada del niño, yo creo honestamente que tiene que ver con el trauma que vivió de, imagínense, tan chiquito, no encuentra a su mamá, no encuentra a su papá, se siente perdido, está traumatizado el pobre niño. O sea, imagínense, a lo mejor pensando que lo van a regañar o Beto a saber. Creo que la mirada tiene mucho que ver con el momento y las cosas que vivió, pero me encantaría leerlos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hay algo más turbio aquí? ¿O creen que fue un simple, bueno, simple, un descuido que gracias a Dios no llegó a mayores? Y bueno, si llegaron hasta el final de este video, te dejo este emoji aquí para que me lo pongas en los comentarios y así saber que te quedaste conmigo hasta el final. En pantalla te dejo mis redes sociales para que me sigas y bueno, yo los espero aquí en un próximo video. Cuídense, cuiden a sus niños y les mando un beso enorme. Chao.